Llevamos toda la noche por las calles, vamos movilizando por las esquinas Miras al cielo y ves la luna, es lo único que alumbra esas calles oscuras De la calle al bar Tentas buscar la entrada a un par, para los problemas dejar de pensar Y así de cerveza poderte emborrachar Y así de cerveza poderte emborrachar De la calle al bar Y así de cerveza poderte emborrachar De la calle al bar